Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Os dije ya en el canal que os iba a subir de los últimos alimentos que hay en el mercado, que no conocéis Y os voy a enseñar esto es lo que es, diréis que es lo que es esto, esto en teoría es sustituto del germinado Yo personalmente nunca sustituiría el germinado por esta, por el piensa, que es muy bueno Os lo voy a enseñar porque es muy bueno, por esto es 30% de proteína, ponen los pollos en nada super grande Super grande, os lo voy a enseñar como es, este tiene 30%, este es lo mismo pero blanco Yo os lo enseñaré, mira este piensecito, que aquí no lo se puede pero huele de maravilla Como a verduras, a verduras, huele como a verduras, todo se ha dicho Para que se utiliza esto en la pasta de cría, se mete y os digo que os crecen los pichones en nada Una clase de pichones enorme, 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 os lo digo de verdad, llevo probándolo dos semanas y me va muy muy bien Primero os voy a explicar como se hace, como lo hago yo, porque hay diferentes formas de hacerlo Primero necesitamos un envase El mismo envase, yo siempre utilizo el mismo, esto es una tapadera de desodorante me parece que lo que es, que no es un envase ni nada Es nada más tener lo que es el mismo tamaño, para hacer siempre la misma cantidad Primero, ¿qué cogemos? Cogemos un botecito del producto En teoría sustituto del germinado Pero a mi lo que me gusta más es el germinado, pero esto es para la pasta de cría Increíble, no veas como se ponen los pichones Después, por una terrina necesitamos dos de agua Si se pone el agua caliente El agua caliente se hace antes, se hace mucho mucho antes Pero yo, ¿para qué? Si yo lo dejo, lo dejo, me voy después Lo pongo en mediodía, vengo de trabajar y se lo pongo a los pajaritos Para que no aguanten, ¿lo ves? Dos de agua Dos de agua, y se queda ¿Lo ves? Así empieza y así termina ¿Lo ves? Después pasan las dos horas, se queda así, como una lentejita ¿Lo veis? Un poco húmeda Mira, voy a reventar una Lentejita, mirad ¿Lo ves? ¿Lo ves? Queda como un pienso muy, muy blando Y ahora veréis por cómo se lo comen Y ahora, con la misma cantidad Que se ha echado aquí Que es la misma que yo he hecho en este tamaño Cogemos el mismo envase Y yo le he hecho dos Dos de, ¿de cómo es? Dos de pasta seca, ¿eh? De la seca, seca Una Y la segunda Dos Dos de pasta seca Y lo movemos muy bien Para que se haga como una pasta Esto cuando se lo da a los pichones Os lo digo Que es que Muy, muy bueno Os lo digo La pasta ya lleva su probiótico Como está aquí A ver si se lee Los probióticos Más lo que le hemos añadido a la pasta Para ponerle un poquito mejor Más esto que le lleva las proteínas Esto es que es increíble Os lo digo de verdad ¿Qué hacemos ahora? Todos los días Siempre que lo cojamos ¿Lo ves? Esto está aquí Se lo tiramos Se lo tiramos A todos los que A todos los que Y máximo 24 horas, ¿eh? Que yo no sé No lo sé No lo sé Pero creo que fermenta No lo he probado Pero Yo nunca me lo voy a jugar La salud de un pájaro, ¿eh? Que no Cogemos y se lo quitamos Pero quitárselo Yo como son La madre con seis crías Le tengo dos puestos, ¿eh? Siempre dos puestos Lo esta Le pongo aquí Y el otro cacharrito Ahora veréis como comen Y también de vez en cuando Lo que hago es A los nuevos pichones Que los tengo allí Le pongo una buena cantidad A todo esto de aquí Le pongo una buena cantidad Y mira como se lo comen Vaya Esos pichones Aparte Pero de vez en cuando Los pichones grandes, ¿eh? ¿Por qué? Porque está fresquito Y se lo metemos en la nevera Está muy fresquito Y se lo comen de maravilla ¿Lo ves? Mirad a la canaria Ahí ya comiendo ¿Lo ves? Ahí ya está comiendo Que me Os lo digo de verdad Muy, muy bueno Y ahora mirad Lo que van a tardar Los pichones comen Porque no se Ya Vaya Pero me va Os lo digo porque Crecen muy fuerte Los pichones muy grandes Un rápido crecimiento ¿Lo ves? Ya he puesto ¿Lo ves? Mirad Ya están comiendo Voy a ponerle el zoom Ahí se ve bien Hinchándose de comer Está muy fresquito Y lo comen Una vez en semana Ponérselo también Esos fresquitos Mirad como bien Se lo comen Y si le queremos Echar un chorrito De medicamento Al agua Mejor que mejor Porque como lo absorbe Y se cae todo en el pienso Hacemos medicamento Le metemos el pienso Y se lo comen también Muy, muy bueno Pues espero Espero que os sirve Y que lo probéis Porque me ha ido Y me va muy bien Así que Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de los youtube Ya sabéis Este producto Y un saludo Paco Desde aquí Paco de Proda Hasta luego Hasta otra